Después de tanto tiempo, es momento de navegar, pero de manera segura. Para nosotros como Autoridad Portuaria Dominicana, la misión principal es regular y vigilar que cada uno de los protocolos autorizados por los organismos de salud sean fielmente acogidos en cada uno de sus puertos. Hace 10 años llegaban al país 211.000 cruceristas con unos 264 buques. En el 2019 llegaron 1.1 millones de cruceristas en 516 buques, es decir, un crecimiento mayor a 400%. Felicitamos la invitación para ser parte de este diálogo continuo en camino a la recuperación de la industria de cruceros.